saludo gente buena noche una vez más este servidor y cristian bermuda de parte de cbj carpinter trayendo a ustedes un nuevo vídeo primero que nada le doy gracias a todas esas personas que me llamaron me escribieron y me desearon muchas cosas buenas estoy bien agradecido que me estén apoyando a mí el canal que estén compartiendo mis vídeos y estoy bien agradecido y en los que son que están viendo el vídeo le doy gracias de corazón y tanto a ellos como todos los otros que me siguen les deseo mucho éxito en su carrera y en lo que se estén dedicando y nada a lo que vamos gente si no han visto los vídeos anteriores y eres nuevo viendo este vídeo este te pido que te suscribas de la y comparta el canal y para los otros vídeos para que te vayas introduciendo y orientando sobre lo que se trata este canal que como siempre digo todos ustedes que este es el canal para todas esas personas que estén comenzando o que ya comenzaron porque en esto siempre estamos aprendiendo gente no todos lo sabemos este todos los días aprendemos algo nuevo y me incluyo en eso también así que este canal es para todos para que esté comenzando para el que comenzó ya y aquí estamos para aprender para seguir aprendiendo gente conocimiento es algo que nadie se lo puede quitar y este y siempre es bueno aprender y yo pues los conocimientos que yo tengo pues con gusto se los comparto ¿verdad? para que entonces ustedes también me echen hacia adelante ¿verdad? y y puedan ustedes ser sus propios jefes porque no hay nada mejor que usted sea su propio jefe y este vídeo trata de los gornes y usted dice los gornes pues tal vez son algo sencillo pero hay un detalle que no se lo dicen y yo se lo voy a decir ahora es un detalle bien importante a la hora de desglose a las medidas este usualmente nosotros trabajamos con dos tipos de gornes tenemos el gornes de 3 y media por 3 y media tenemos el gornes tenemos el gornes de 4 x 4 y realmente el gornes de 3 y media se utiliza para que son las puertas light normalmente las puertas light usamos para interiores ¿verdad? este pero yo en lo personal siempre trabajo en material heavy el light no lo uso esta parte que el desglose de media es diferente al heavy y como siempre trabajo en material heavy pues para interiores también uso el mismo aseguro mi trabajo un trabajo de calidad y así este me libro de muchas cosas ¿verdad? porque el material light no es que sea malo pero sabemos que los marcos y el aluminio es más fino tal vez un poco más débil y eso es lo que yo pues evito realmente tener problemas y siempre uso el heavy esa es mi opinión ¿verdad? si alguno difiere con lo que yo comento pues este yo estoy de acuerdo con su decisión este porque no todo el mundo trabaja igual pero nada vamos para encima gente eso no pasa nada ahora como le dije este yo tengo aquí un gornes de 4 x 4 y este gornes también es 4 x 4 y a lo mejor usted ya ¿verdad? en el video lo ve igual el vástago de este cambia este vástago es más finito que este pero el gornes realmente tiene la misma medida y yo hoy les voy a enseñar un truco y el por qué es importante a la hora de tu poder desglosar las medidas cuando tu compras un gornes viene el gornes de 4 x 4 por 2.5 milímetros nosotros aquí en Puerto Rico usualmente no usamos milímetros aquí usamos pulgadas y déjame decirte que los milímetros son mucho más exactos y es mucho mejor a la hora de tu hacer un trabajo porque es bien preciso pero nosotros los americanos pues costamos por pulgadas y ya eso es algo que verdaderamente pues lo usamos lo hemos usado durante años pero realmente milímetros es más exacto milímetros son cuando tú mides en en centímetros este ahora yo diría que hasta cuando tú mides en centímetros es mucho más fácil es bastante sencillo ahora lo que quiero explicarles hay un gornes que mide 4 x 4 por 2.5 milímetros y el otro gornes que mide 4 x 4 por 3 milímetros esos milímetros cuáles son gente mira este grosor del metal este grosor son los milímetros este tiene 3 milímetros y este tiene 2.5 si lo pueden ver uno es más fino que otro y en qué debes tener esto en consideración cuando vayas de cruzar las medidas fácil te lo voy a explicar ahora tengo un dibujo aquí de una puerta este una puerta que tenemos en el centro tenemos los marcos tenemos los gornes y aquí está la cerradura ¿verdad? para que se ubiquen más o menos como está la puerta ubicada ahora si se fijan entre el marco y donde está la cerradura hay un espacio que está aquí y donde está el gornes y el el marco también hay un espacio este espacio hay que dejárselo siempre para el gornes y el espacio que tenemos acá se lo dejamos siempre para que la puerta cierre bien y no nos choque a la hora de cerrar ahora lo importante normalmente cuando tú vas a dejar este espacio del gornes tú le dejas todo el mundo te dice un octavo ok un octavo está bien siempre y cuando uses el gornes de 2.5 milímetros el de 2.5 milímetros si puedes dejar un octavo aquí más un octavo acá para que no cierre viene siendo un cuarto un octavo y un octavo un cuarto y no vas a tener problema con la puerta ahora que esto es lo que nos dicen si tú haces el desglose de la puerta y entonces viene y le dejas un octavo y un octavo acá pero a diferencia del gornes de 2.5 usas el de 3.5 que va a pasar que al ser un gornes más gordo que el otro y usar el descuento de un octavo el gornes de 3.0 milímetros te está robando un 16 de ese octavo de aquí so que que va a pasar vas a tener aquí este 3 octavos digo 3.16 disculpenme 3.16 y acá vas a tener un 16 me voy a explicar mejor sabemos que al yo dejar un octavo aquí y un octavo acá un octavo y un octavo que iba a dar un cuarto ¿verdad? entonces ¿qué pasa? que si yo uso el gornes de 3 milímetros dejándolo un octavo al gornes aquí y un octavo para que cierre acá de ese cuarto que yo dejé en total el gornes te va a robar 3.16 3.16 equivalen a 3 rayas de la cinta so que si a un cuarto yo les resto los 3.16 me queda un 16 y ese 16 es el 16 para que la puerta cierre bien si en la pared hay un desperfecto y no lo vemos en el momento cuando fuimos a tomar las medidas cuando vamos a montar la puerta vamos a tener problemas porque cuando usted monte la cerradura usted sabe que la cerradura en el en el marco va una chapa y ese 16 que te sobra te lo va a robar la chapa y ¿qué va a pasar? que cuando vaya a cerrar la puerta te va a raspar la única manera la única manera de tú resolver eso es que la pared tengas un espacio bastante este amplio no bastante pero aunque sea un hostavito tal vez y usted cuando le mete el tascón a la pared ese tascón te lleva el marco hacia la pared y entonces abra un poco no mucho y la puerta te se te tranque bien por eso no siempre va a pasar y esa es la importancia de que cuando usted desglose una puerta tenga en consideración primero el gornet que vaya a utilizar ¿ves? entonces para los que no saben un cuarto equivalen a cuatro rayas a la cinta entonces ¿qué pasa si utilizamos el gornet de 2.5? 2.5 si lo medimos con la cinta son dos rayitas que viene siendo un octavo para tu restala aquí el octavito pues lo pones que vende show cuando vienes acá que dejaste el octavo de acá pues lo vas a tener siempre porque algunos otros lo van a robar por eso es importante gente que usted coja el gornet y lo mire si es 2.5 o el 2.0 este 3.0 entonces ¿qué va a hacer? si usted va y compra los materiales y el gornet que le venden ese gornet es de de 3 milímetros pero nada usted cuando vaya a fabricar la puerta ¿qué va a hacer? le va a le va a restar a la puerta este 3.16 3.16 del gornet y un octavito de acá de la cerradura entonces cuando usted monta el marco y monta los gornet de 3 milímetros no va a tener ese problema ¿ves? por eso es importante que cuando usted vaya a desgrosar las medidas de las puertas si usted va a usar los gornet de 2.5 utilice los gornet perdón utilice este el espacio de 1 octavo a cada lado vuelve y me explico si vas a hacer el desglose de la puerta y vas a usar el gornet de 2.5 milímetros te sugiero que cuando hagas el desglose pues 1 octavo acá y 1 octavo acá y no tienes problema ahora si vas a usar el gornet de 3 milímetros te sugiero que entonces le descuentes 3.16 de los gornet y 1 octavo acá o también le puedes restar 3.16 acá que equivalen a 3 octavos y no vas a tener problema tampoco ¿ves? así que las dos maneras para utilizarla recuerden gente cuando vayan a hacer el desglose de la puerta verifique los gornets que vayan a utilizar y de acuerdo al gornet usted haga los descuentos ya sea de 1 octavo 3.16 ok esa es la importancia de de los gornets y te lo digo porque son cosas que no te enseñan en los institutos y cuando vas a los sitios si te encuentras con una pared que esté bien descuadrada te va a pasar y porque me ha pasado y si ustedes pues se equivocan se olvidan de este consejo que le estoy dando y fabricar la puerta así pues tienes una acción que te puede salvar y la acción es que vas a coger el marco arriba uno o dos lados del marco lo vas a coger y lo que vas a hacer es soltarlo el marco lo vas a soltar un poquito no mucho gente porque entonces se va a ver sueltas un poquito el marco que el marco vaya un poquito hacia atrás y puedes rescatar ese 16 que te estaba robando el gornet y puede salvar el trabajo o que tengas la suerte que tengas espacio en la pared y cuando usted mete al gornet el gornet se lleve hacia la pared el marco entonces el marco abre un poco no mucho porque se nota y entonces la puerta puede atrancar ¿ves? gente eso era todo y todo lo que hay que enseñar por el día de hoy por la noche porque era estamos aquí a oscuras este pero nada son consejos y son tics que tal vez se encuentran en el camino y usted va a la casa y monta la puerta y dice diate que pasó aquí y cuando vienes a ver es que ese detallito tal vez no lo sabía así que cuando hagas tus puertas pues te vas más a la segura ¿verdad? este eso se dio todo por ahora y lo que le quería anunciar este muchas personas me están llamando y quieren que pues le dé un seminario o que le dé un cursito este no tengo problema en que usted venga a mi taller y llegamos esto es una experiencia muy buena este muchos están dispuestos a a venir este y me voy a explicar un seminario viene siendo algo explicativo y ustedes lo ven pero mi opinión es mejor hacer hacerlo práctico ¿verdad? que usted coja la sierra que usted escuche la sierra que usted corte el aluminio que usted use el router que usted haga todo el proceso y aprenda ¿verdad? no vamos a hacer puertas grandes lo que podemos hacer es una puerta de 30 por 30 o algo así ¿por qué? porque no importa el tamaño de la puerta el desglose siempre es el mismo y no vas a tener problemas la puerta puede ser de 96 y hacer lo mismo del closet y la puerta va a quedar el vino y así de esa manera pues estamos más cómodos en el taller trabajamos mejor y entonces hacemos esto práctico si lo hago va a ser para febrero el grupo va a ser pequeño ¿verdad? porque quiero estar de mano a mano con con ustedes y que ustedes se vean de aquí sin ninguna duda ese es mi plan muchas personas están de acuerdo en febrero hay muchas personas que ya están diciéndome que sí que lo haga lo estoy anunciando ahora para el que esté interesado a mis videos anteriores le he dado mi número de teléfono y mi email me pueden escribir me pueden llamar me han llamado muchas personas si estoy disponible siempre le cojo el teléfono hablamos y y nada y muchos están dispuestos a venir este así que déjenme en los comentarios o envíenme un mensaje con su información y dígame si está de acuerdo que lo hagamos para mí sería un mejor tenerlos aquí poderles enseñar este eso será todito y esperen más videitos este el video que me habían pedido anteriormente que no he podido tirar es el video para poder ensamblar el marco de la puerta yo tengo dos maneras en que lo hago la sierra sin fin o una sierra de banco voy a hacerlo si Dios permite mañana pasado lo voy a hacer para que ustedes ganen el proceso también me han pedido sobre las varillas de ventana también lo puedo hacer este nada usted los comentarios lo que usted necesite o o quiera déjenmelo en el comentario vamos a hacerlo vamos a seguir creciendo este es el plan llegamos a los 200 suscriptores estoy contenta por eso bien motivado y vamos para adelante gente Dios me les bendiga se ve J. Carpeter si no se han suscrito les pido que se suscriban que comparten el video y les den like ha sido un placer para mí se me cuidan yo les bendiga y sobre todo gente siempre les digo todo éxito gente y para adelante no se quiten y lo que saben ponganlo en práctica nunca duden de ustedes para adelante que ustedes pueden ok